Pasa que en el barrio te puede matar La policía en el barrio está Pasa que en el barrio te puede matar Siempre va a la policía en el barrio está En el barrio, pasa que en el barrio En el barrio, pasa que en el barrio Llamo a la policía en el barrio Y no lo pases feliz Si no, por la policía en el barrio Y no lo pases feliz Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio Y si no, por la policía en el barrio ¡Gracias!